Compáñezete mujer De este corazón que te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde muy lejos tierras de esta pasión Que en mi corazón se encierra y así lo de llorar Así lo de llorar Llorar y suspirar Que bonita champarrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no dejar amor pendiente De esta pasión Que en mi corazón resiente Que ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita champarrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Y no dejar amor pendiente Esta pasión Que en mi corazón resiente Que ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar De esta pasión Que treco Solo la entertained Gracias.